Luego de darse a conocer que dos rehenes estadounidenses fueron liberadas por Hamas ante el conflicto israelí-palestino, la canciller Alicia Bárcena indicó que el gobierno de México está haciendo todo lo que está al alcance para lograr la liberación de la mexicana Ilana Gritzewski. A través de redes sociales, Jaim Gritzewski, identificado como hermano de Ilana, celebró la liberación de las dos rehenes, madre e hija, y pidió el apoyo a toda instancia de gobierno para la liberación de su hermana. Mi hermana es Ilana, la mexicana desaparecida en Israel. Suplico con toda el alma rota el apoyo de toda instancia de gobierno que pueda ayudarnos a salir de esta pesadilla, escribió en ex. Pues solamente queremos que regrese. Lo único que queremos es tenerla aquí. Exigimos por favor el apoyo de todas las entidades de gobierno, de todas las entidades mexicanas que puedan brindarnos cualquier tipo de ayuda, de apoyo en esta situación. Y reiteramos que lo único que queremos es tenerla de vuelta con nosotros, poderla abrazar. Al respecto, la canciller Bárcena respondió, por instrucciones de López Obrador, estamos haciendo todo lo que está al alcance del gobierno de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la convicción de que pronto lograremos su liberación. Abrazo. De acuerdo con el portal Enlace Judío, Ilana Gritzewski fue capturada junto con su pareja cuando estaban en Kibbutz Near Oz, a menos de tres kilómetros de la Franja de Gaza. Benito Gritzewski, padre de Ilana, confirmó la información.